Super, 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 super burla, tenemos poderes para cuidar de todos ustedes. De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, menos al alcalde. Tirirí, que tirirí, que tirirí. Voy a acabar con la suciera en la playa, voy a acabar con la basura en la arena, voy a acabar con la alanda en el agua, voy a acabar con la gente cochina, voy a acabar, voy a acabar. Y él va a la piscina. Super, 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 super burla, tenemos poderes para cuidar de todos ustedes. De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, que no alcalde. Tirirí, que tirirí, que tirirí. Yo tengo super oído, yo tengo super olfato, yo tengo super vista, super gusto y super tacto. Controlo mi sentido, de manera formidable, pero no soporto los ronquidos de mi padre. Super, 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 super burla, tenemos poderes para cuidar. Super burla, de todos ustedes. ¡Golé! 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 Ahí tenemos a la Super Murga, esta primera agrupación infantil, fuera de concurso. Este año tenemos cinco agrupaciones infantiles, bueno, cuatro infantiles y una juvenil que van fuera de concurso. Los infantiles son muy importantes, a la cantera hay que cuidarla del futuro. ¡Golé! Yo no lo haré, tengo que ensayar, si llegamos tarde, canta a los niños, no te pierdes na'. Como no tienen concurso, ¿pa' qué lo vamos a escuchar? ¡Golé! 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 Y nos tomamos algo. ¡Golé! ¡Golé! No se dan las cuentas si el teatro está vacío. Tienen el cariño y el apoyo de sus padres y sus tíos. ¡Golé! Así de duro es. Es que tuve la, no me paga, no me paga, no me paga, no me paga, no me paga por la cantera. Gracias a gente, que llevo mi compañera, por luchar como guerrera. Tienen golpes de pecho, falso y postuleo, y faltan carnavaleros. que los infantiles nos apoyen, porque somos el relevo, relevo, relevo. ¡Qué bonito pasodoble, verdad, Carlota, reivindicando estos pequeños del carnaval, este relevo del carnaval, que el público tenga siempre presente que ellos también necesitan ver el Cervantes lleno. La verdad que era una letra muy ingeniosa y precisamente ahora mismo estamos viendo algunos huecos, algunos sillones de ese patio de butacas vacíos. Es una pena, ellos lo decían perfectamente en ese paso doble, que como están los niños cantando, vámonos a tomar algo, llegamos un poquito más tarde y nos incorporamos al concurso ya después de la actuación de los pequeños. Ahí escuchamos a Amalia la Boquerona, animando desde el comienzo de esta primera semifinal a estos pequeños, a la murga infantil del sur, y que lo están haciendo muy bien, con un tipo de superhéroes muy simpáticos, ¿verdad? Así es, además destaca la interpretación del paso doble, que lo que están haciendo es que dejan esas paraditas para que el público efectivamente exprese esos soles, o sea, que parece que tienen una experiencia como si llegaran haciendo toda la vida. Yo veo, veo bien, que el alcalde ha puesto mantillas en la feria. Yo lo veo todo, veo tras las paredes, veo tras las puertas, veo tras la nieve, con mi supervisa. Yo lo veo todo, claro y bonito, yo lo veo todo, claro y bonito. Yo lo veo todo, lleno el cartel de los carnavales, porque nadie lo ve bonito. Yo tengo super comida, yo tengo super zapatos, yo tengo super colonia, yo super encombinado, la puta de mi madre, que todo lo compra en el supermercado. ¡Gracias! ¡También que soy! ¡También que soy! ¡También que soy! Y cuando me levanto por la mañana No hago ni la cama Si tú me llamas a las cinco de la mañana Estoy como todo el mundo en pirama, en pirama Ella no comprende que yo solamente puedo ser su amigo Y siempre se enfada conmigo Ella no me entiende, se lo explico, se lo digo, le redigo Y siempre se enfada conmigo Ella no se entera de nada Yo le hablo y se queda igual Ella no se coja de nada Aunque le hable con tranquilidad Por más que le hablo despacito con muchas ganas ¿Cómo me va a comprender si la niña australiana? Soy el mejor Soy el mejor De todos los superherbes Soy el mejor El hombre araña Con Superman Con Superman no me llevo mal Con Iron Man no me llevo mal Con Batman y Bobby Y con Wonder Woman Me llevo perfectamente Y con el hombre invisible Ya veremos cuando lo encuentren Que sepan ustedes Que sepan ustedes Para entender a la madre Hay que tener poderes Me pone el plato lleno de cuchero Que medio plato se le cae al suelo Le da el plato encima de la mesa Y comienza a comerme la cabeza Eso te lo comento Ten cuidado que te quemas Arrimas a la mesa Ahí tienes servilletas De segundo que te pongo Ten cuidado que te quemas Después te tengo yogur Ten cuidado que te quemas No ves niño que no habla Mi potecha es saborío Mamá déjame tranquilo Que el cuchero ya está frío Todos mis poderes no sirven de nada Si llega febrero Y nunca falta mi malaba bella Todo lo hago por ti Y quiero que sepan carnavales Todo el año entero Que suenen carnavales En todos los colegios Porque los coronetes Venga y disfrazate El carnaval es como sus padres Te mandan soñar Los nervios del teatro Ponerte el dictá Es una gina en la calle Cantar y cantar y cantar El carnaval El carnaval es un superhéroe Te hace volar Te da toda la fuerza De la libertad Y si te ríes conmigo Mis sueños Hagan realidad Vete reír Mi felicidad Vete reír La felicidad Vete reír Trabajo, pabajo, 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 pabajo J ways, pabajo, pabajo, pabajo En mi carnaval